Noticiero El Vigilante Se reporta voraz incendio. A continuación, más información. Por causas no establecidas se originó un incendio. El fuego se propagó a varias viviendas. Además, las llamas alcanzaron una bodega de material de reciclaje en la colonia Nuevo Amanecer de la zona 10 de Villanueva. Bomberos voluntarios arriesgan sus vidas para salvar lo que se pueda. Con motobombas y cisternas, afortunadamente no se reportaron víctimas. Las pérdidas son cuantiosas. Noticiero El Vigilante